Bueno, buenas tardes a todos una vez más. Vamos a dar comienzo un año más al certamen de tamborileros Andrés Calles. Ya es la cuarta edición. A ver si nos deja el tiempo porque está amenazante. Bueno, esperemos que sea uno de muchos más. Como sabéis, Andrés Calles fue el último gran tamborilero que hubo en Guadramiro. Ahí podéis ver en la fachada del ayuntamiento hay una placa en su honor. Es ejemplo de que hay personas que nunca mueren. El ejemplo es lo que estamos haciendo hoy aquí. Murió hace... no, estoy un poco nervioso, vamos a tranquilizarnos. Aunque nos dejó hace 31 años, me sorprende todavía cuando voy yo a tocar a pueblos lo que lo recuerda la gente. Me sigue sorprendiendo. Y cómo lo quería la gente. Y en Guadramiro más. Y bueno, este certamen es una especie de homenaje a él, pero también a toda esa gente que a lo largo de la historia ha tenido tanta afición charra en Guadramiro. Que ha sido un pueblo charro por excelencia. Decía Manuel Moreno Blanco, un ilustre vitigudinense, en alguno de sus libros, que quizá los mejores bailadores que él había visto estaban en Guadramiro. Y bueno, donde hubo... siempre queda... Y bueno, aquí estamos los representantes de Guadramiro este año. Nieves, Pepe, Diego, Castora, yo que soy Albert, Espe. Este año nos han fallado Diego y Sara. Esperemos que otros años estén. Así que... Sí. Finalmente, pues... Es que me estoy fijando porque todos los participantes... Falta alguno por llegar. Claro. El certamen empieza a las seis. Entonces... Agradeceros a todos vuestra presencia. Porque sin vosotros no sería lo mismo. Y nada. Agradecer a quien hace posible este certamen. Desde el ayuntamiento. Berna, que nos ha apoyado desde el primer día. Los compañeros. Sin ellos no sería posible. Desde los que nos ayudan a mover los carros. A montar el escenario. Javi, que nos ha ayudado muy agradecidamente. Los carros que siempre nos ayudan. Silvano, Moncho. Los que pillamos por ahí. Mariano. Es de agradecer. En un pueblo hay que colaborar. Y si no, no sale adelante el pueblo. Hay que estar unidos. Hay que aportar todos un poco. Y es de agradecer. Y es el resultado de... De este certamen. Colaborando todos. Agradecer también que este año hemos tenido madrina. A mi tía Tina. Después de muchos años. A ver si se van animando más madrinas. Y bueno, que no os aburro más. Que disfrutéis. Que paséis buena tarde. Que no nos llueva. Y le voy a pasar si quieren decir algo. No. Pues venga. Vamos a empezar el certamen. Muchas gracias. Pues para que veáis que también hay mujeres tamborileras. Aquí tenemos a Mari José Martín Alonso. Tamborilera de Machacón. Bueno, pues espero que los nervios no me traicionen. Para mí es un honor el poder estar aquí con ustedes. Y me gustaría agradecérselo al ver que ha contado en esta ocasión conmigo. Y no quiero decir más palabras para no emocionarme. Que estamos muy sensibles. Va por todos ustedes. Gracias. 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 Muchas felicidades, señora Carmen. Y a todo el barrio de las Peñas. Bueno, el segundo participante es Berna Pérez de Cabrerizos, uno de los grandes tamborileros que tenemos en la provincia. Y eso nunca hay que olvidarlo. Voy a empezar con un brindis antes de presentar a la pareja, aunque ya la hayan hecho. Y este se lo voy a dedicar a una de las primeras personas con la que sí puedo decir que aprendí mucho, que fue Arcadio, que está aquí, y como todos sabemos que Arcadio también está ligado al vino, pues voy a echar un brindis por Dimajo. Me dice así. Si no existieran las sillas ni tampoco los sillones, el hombre se sentaría en el suelo o en cajones. Si no existieran los libros ni las ganas de estudiar, el hombre otra cosa no haría que dedicarse a ser tamborilero o a contemplar. Otra cosa fuera si no existieran las suegras, que de todos he sabido que son las causas de todas las guerras. Pero hay tres cosas que a un buen charro nunca le podrán faltar. La botella de vino, la mujer que se ama y las ganas de bailar. Salud compañeros. Bueno, y vamos con algo que no es de la zona. Mi abuelo siempre decía que era de poco menester entre los tamborileros tocar algo que fuera de la zona, por respeto a los tamborileros de la zona. Entonces vamos a empezar con una charrada, algo muy común de la zona del llano. Yo vengo de la Armuña de Cabrerizos y luego vamos a seguir con un fandango serrano que como diría Arcadio, tocar de lo vuestro y dejártelo de paquí para los de paquí. ¿Eh, Arcadio? Así que bueno, es un placer contar con Marta Moreno y con CF Torres, grandes bailadores, CF técnico de cultura en el Ayuntamiento de Salamanca. Marta, también profesora de baile y además, bueno, pues mi sufridora. Así que qué mejor que tener al lado a alguien que de verdad te conoce. Vamos con ello. Un fuerte aplauso para ellos, hombre. Un fuerte aplauso para ellos, hombre. Un fuerte aplauso para ellos, hombre. Vamos con esos aplausos que me han hecho muy bien, hombre. Que son gratis. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, vamos con ustedes. Mi sufrío. Un fuerte aplauso para ellos, hombre. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Que viene de Doñinos de Salamanca Empezó sus andanzas como tamborilero en 1982 Teniendo como maestros a dos grandes tamborileros Como Ismael Álvarez y Agustín García Bueno, buenas tardes Voy a poner esto a mi medida porque yo no soy tan alto Vamos a empezar con un picado serrano Ya que aquí los dos compañeros vienen de Escurial de la Sierra Vamos para allá ¡Gracias! 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 Ahora es el turno de uno de nuestra comarca Juan Vázquez de Villavieja de Yeltes Tiene 23 años y toca desde los 17 Pero lleva bailando desde los 12 Empezó a bailar en su pueblo el cordón para el día de las fiestas Y poco a poco se fue aficionando y aprendiendo en diferentes sitios Cuando se instaló en Salamanca Comenzó a bailar con C.F. Torres y a tocar con Berna Pérez Es componente del grupo Surco desde 2018 y por las que tienen que hacer con salamanca Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre del carretero que va con carros, quítate niña de ese balcón. Porque si no te quita el ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Música Música En medio de la plaza cayó la luna. Cuatro partes se hizo y tú eres una, quítate niña de ese balcón. Porque si no te quita el ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Música Música Bueno, pues vamos a seguir en la lista con otro tamborilero de la zona. Y este año han apostado por otro tamborilero de la comarca, Jorge Sousa Ejido, del vecino pueblo de Vitigudino. Música Música Buenas tardes. Vamos a ver, quería dar las gracias a Albert, que lleva bastantes años diciéndome que venga a tocar. Y por unas cosas y por otras, al final por distintos motivos no he podido venir. Pero le doy las gracias por haber contado conmigo otra vez aquí. Va a bailar conmigo Espe y Pepe Torres. Muchas gracias. Aplausos 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 Vamos, ahora le toca a Diego Raquel, es uno de nuestros tamborileros locales, aunque vive en Doñinos y se considera de Guadramiro. Empezó su andadura folclórica hace 15 años, de la mano de Carlos Rufino del Aro. Buenas tardes vecinos y vecinas, estoy orgulloso de estar aquí otro año más y me piden desde debajo que diga que hoy me acompañan miembros de Surco, en este caso Juan, Nieves Ardón, Nudia y Fabio Torres. Un aplauso para ellos. A continuación vamos a empezar con un charro y una jota. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos. Vale, yo voy a tocar solo una jota porque ya toqué antes la rosca. Ya en Guadramiro me tenéis muy visto. Así que una jota. Carmen la tenemos que empadronar al final en Guadramiro. Y Marijose que ha sido la primera tamborilera para que veáis que también baila. Voy a tocar una jota que me enseñó Arcadio. Anda para allí hablando, no se entera. Me la enseñó hace 15 días o 20 en Encinasola. Voy a tocar esa jota. Y va por él, venga. Que ya queda poquito. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video.